Bueno mis chulerías en el día de hoy voy a hacerles un haul Estoy volviendo otra vez con los videos Bueno, creo que este va a subir primero Yo también hice el look este un poquito más sencillo Sin este lipstick y si quieren saber cual es este lipstick Es el 15 de Make Up For Ever y es un violeta Super, oye mira, machi machi con la camisa Super violeta Ok, ok Ven el cuarto poco a poco estoy volviendo Gracias a la, verdad Mr. H ha puesto su manita ahí ayudándome más o menos Con tips de que te voy a hacer, que no Ay más o menos estamos en esa Pero hoy aquí hay unas cuantas cositas que he comprado Por hace que hace tiempo que yo no subo videos Mi hija estuvo aquí en Puerto Rico La pasamos super bien esa semana Estuvo super bien Ustedes vieron el video del Chubby Bunny Como no reímos con el Chubby Bunny Ok, vamos a empezar Este look de mi pelo es no me quiero peinar Si, tengo un enredo brutal y me creo que estoy peinada Bien chula que me veo Aquí al lado tengo a mi sobrina Dilo hola por lo menos para que te escuchen Hola Ahí me escucharon Hola Tranquilita Que estoy hoy de babysitter Y está aquí ayudándome, está de mi asistente Nada, si quieres ver cuáles son las compras Algunas de las compras Porque creo que el video se va a hacer super largo Sin señas todas, no sé, vamos a ver Pues quédate viéndolo, ok Que vamos a empezar Adelante Glinda Ok, empezamos Vamos a enseñarles las compras Como les estaba diciendo Estas son compras acumuladas De yo no sé hace cuánto tiempo Porque yo, ustedes saben Que el ritmo de los videos Como que los fui Como que de cayendo No tenía mi cuarto Ya estamos volviendo de nuevo Y espero ponerme el día con ustedes Y hacerle un room tour Para que vean las cositas Que no están ¿Verdad? Wow Porque, ¿verdad? No hay pa' wow Pero nada Con lo que poco uno tiene Uno brega Y así le doy idea A las chicas que quieran decorar Eh, creo Yo no soy la mejor la decoradora, ¿verdad? Pero Con la ayuda de mi serache Ok, vamos a empezar Estas son compras acumuladas Por mi repito Y son compras De cositas un poco más caras Y cositas de farmacia De las dos cosas Empece Vamos a Empecer Empecer A comenzar Vamos a comenzar Toda esta paleta Esto fue un regalo de Mr. H Para mi cumpleaños Imagínense Mr. H me regaló un iPad Y también me regaló Esta paleta Bella de Cardone Decker Sé que las Ya sé Ya las descontinuaron Disculpen Eh Y se fuera La estaba liquidando Yo No sé a cuánto la compro Pero creo que fueron como 20 dólares Y a mí Yo Si supieran que no la he tocado Miren que cosa bella Yo sé que pigmento un montón Y yo me enamoré de ella Eh Para el sorteo Porque yo la sorteé Y se la ganó Eh Se la ganaron Se la ganó Yada Creo que es el nombre de ella Yada Yada Confundo mucho el nombre de ella De México Hola Si me estás viendo Un beso papi Para Mr. D ¿Viste? Si me acuerdo Y tiene todos estos colores bellos y fabulosos Y es una ganga porque Te venden un trío de estos De Ella Creo que en 25 dólares Y creo que esta paleta le costó A él como 25 o menos Y traía dos Dos lip gloss Disculpen Tengo la boca seca Traía dos lip gloss Pero Eh No eran colores que a mí me gustaran Y pues mi hija vino a Puerto Rico Y como siempre Se fue con la maleta llena de cosas Y dos de ellas Fueron los lip gloss Pigmenta muy bien Porque yo toqué Tierra que estaba en Sephora Eh Asistente Ya mismo me da Aquí está la asistente Eh Volví a reponer mi desmaquillante De Maybelline Aproveché una oferta Que yo se la poste A ustedes en Instagram Que habían Cinco productos de Maybelline Por 3 dólares Cada uno En Wallerings Estén pendientes en Instagram Que yo le pongo cositas así Rapiditas Porque me encanta Instagram Y este bifásico Me encanta Por ahí tengo El mío que se está acabando Y ya lo repuse Aproveché La La ganga Eh Otra cosa que repuse Que ya se me está acabando Es mi banana De Benay Esto Lo han subido de presa De una manera exorbitante Mi gente Esto cuando yo lo compré La primera vez No pasaba de los 8 dólares Y ya está casi en 13 Este es el chiquito O el pequeño Esto lo venden En el Teatro Centro En Plaza Carolina Y no sé en cuáles más Pero si quieren investigar Y viven en Puerto Rico Llamen por teléfono Jalen por el bejuco Llamen por teléfono Y pregunten En los Teatro Centros Cerca de ustedes Disculpen Ok Vamos Por aquí Asistente Está dormida La asistente Compré esto de Clarisonic Que lo voy a devolver Porque No me ha funcionado Y en lugar de ayudarme Con el brote que tenía Como que Me ha sacado más A mi Parece que el ácido salicídico A mi en vez de ayudarme Con El acné Pues me lo he empeorado Y esto son dos cosas Trae un cepillito Yo aproveché Esto cuesta Como 47 dólares Trae el cepillo Para el acné Y te trae el líquido Para el acné En gel Lo compré Con la esperanza De que me ayudara Lo utilicé Como dos o tres veces Y me di cuenta Que es todo lo contrario Así que esto está Para devolverse A Sephora De nuevo Ok Otra cosa Que compré Es este Eye Primer De Urban Decay El precio de esto No lo recuerdo Pero este es el que salieron Anti-aging Que nos ayuda A que los párpados Hagan Y a nosotras Que tenemos líneas De especial Disculpame Y arruguitas Así en el párpado Este es perfecto El que sacó Urban Decay Nuevo Que es Para Y él es madurita Ok Vamos por aquí Otra cosa que compré Fue este lipstick Que me tiene Enamorada Que es de Maybelline Es de los que duran En que 14 horas Yo en realidad No tengo La más mínima idea Y no creo Que duren 14 horas Y este es en el color Timeless Crimson 075 Y es un color Para otoño Miren que bello Mirenlo ahí Es hermoso Y es un tono Bien fuerte O sea Bien pigmentado Por lo menos esto Y huele riquísimo Esto De la línea Soap and Glory Ellos sacaron Estos lip gloss Que se llaman Sexy Mother Pocker Si Así se llaman Sexy Mother Pocker Pero esta es la versión XL Esta es la extreme Yo fui a Sephora Yo iba a Sephora He ido unas cuantas veces Y cada vez que iba Iba al área De Soap and Glory Y un día Me dio con probar esto La muestra La cogí en el dedito Así Y me la puse Y yo sentí Los labios Que me hacían Como que me vibraban Y les digo Cada vez que yo iba a Sephora Y no les miento Ya Mr. H Me miraba Como que otra vez Me lo poní Y me quedaba así Parecía una boba Un día Fui con Mr. H Y lo cogí Y dije No, no, no Es que cuesta 24 dólares Y no dice Un lip gloss Transparente 24 dólares Está fuerte Pero es que La sensación Es tan rica Y en realidad Hace el efecto Plump A mi no me pica No me arde Es una sensación De que me vibran Los labios Mi hija lo probó Y mi hija no tiene Tiene poco labio arriba Y cuando yo De momento la miro En ella si lo noté Se veía Se veía lindo Todo el que ha probado Esto se queda así Si van a Sephora Tienen que probarlo Se llama así Stream Plump De Soap & Glory Y viene en versión De chocolate Que es colorcito Como nude Y este que es transparente Huele a chocolate Se los recomiendo Que por lo menos Pruebenlo Experimentenlo Una vez Porque les va a encantar Una cosa Que compré Y dije Glenda Tú compraste Esto tan caro Y fue En Sephora Online Fue El Shocking Que ustedes recuerdan Que yo les hablé De este De esta más Máscara Bella y preciosa Que era la única Máscara Que yo había olido Que olía Perfume Pues esta es Y en Puerto Rico El Sephora No tiene Esta marca Lo que tienen De esta marca Son dos o tres Lápiz labiales Pero no tienen Nada más Se lo pedí En Sephora Online Lo que cuesta 32 dólares Si 32 dólares Una máscara Todavía no la he Abierto Porque tengo Muchas máscaras Como yo termine Con esas máscaras Entonces Le metemos mano A esta cosa Bella y preciosa Que no la he tocado O sea Tengo la tentación De abrirla Pero no Y es esta Y si No sé En qué estaba pensando Si me encanta El resultado Es buenísima Pero Cuando pienso En los 30 Espérate mamita Cuando pienso En los 30 y pico Digo Duele Otra cosa que compré Fue este Lápiz de ojo De Rimmel De Scandalize En el color Nude Y es un color Un lápiz de ojo Que es así mismo Nude Que se usa Lo usan mucho Para abrir la mirada A mi el efecto De ponerme blanco A mi no me gusta Porque se ve tan raro El ojo Como me encanta Por fin compré Mi primer Lifty Matte De Mix Y este es en el Color Eurotrash Y es un color Nude Para mi Lo voy a mostrar Aquí Es como un nude Rosadito Mirenlo ahí Que bello Y Huele bueno Dura Muchísimo Y son super económicos Creo que cuestan Como 5 dólares Yo no había comprado Nunca ninguno Y me atreví Y dije Vamos al mambo Que es lo peor Que puede pasar Que no me guste Pregamos con eso Compré un blush De E.L.F. En el color Mellow Malve Y es un Rubor Que se ve Yo creo que no se va a ver Pero es un colorcito así Déjame taparle aquí Para que no vean La La ventana Y se ve así Mírenlo aquí Y vamos a ver Si aquí lo logran ver Es un rosita Viejo Se ve bien natural Mírenlo aquí Se ve bien natural De esto lo compré En Icing En Icing La tienda de accesorios Venden Maquillaje también Y compré este lipstick Que se llama Raging Ruby Y miren que bello El color Es un color Bien bonito Para esta temporada O para cualquiera Yo en realidad Me pongo los lipstick Cuando me dé la gana Que malcria sueno Pigmenta muchísimo Lo que no me encanta Es el olor Huelen a crayola Si Que rico Crayola Compré esta brocha Que es la Powder Bronzer Brush De Icing Y creo que era Tú compramos una cosa Y la otra estaba a mitad Creo que esto costó $7.99 Y el lipstick No lo recuerdo Pero el lipstick Les digo El empaque está bello Miren que lindo Pero el olor Es a crayola Se va después de un rato Porque ya yo lo probé Y dura mucho Mirenla Esto se ve lindo Miren que lindo Y esto es súper suave Esto es como Las eco dulces Así Me encanta Compré de Jordana Un Twiz and Shine Y este es en el color Cranberry scratch Y tiene bastante color Miren eso Y es el mismo formato Así los Jumbo Ahora todo el mundo Tiene esto No huelen a menta Pero Cuestan Creo que es $3.29 En Walgreens Por lo menos yo lo compré Y Fíjense Vale la pena Yo diría que es algo Nada de más Otro mundo Pero También compré Esto de Rimmel Este es un Primer Eyeshadow Primer Pero lo que a mí No me encantó Que yo no sabía eso Es que esta prebase Tiene como brillo Creo que es esta Si Es como Si fuera la de Urban Decay Que Urban Decay Tiene una que creo que se llama Scene Pues mirenla No sé si Sin tenerla Pueden ver Es como que te deja Como un color perlado Te lo deja suavecito Un perlado En el ojo Y a mí En todo el ojo No me gustaría tener Como que este efecto Perlado No lo he utilizado todavía Les mentiría Si les digo que lo he usado Y por último Para ya terminar esto Que esto como que se está Yendo más largo Que la esperanza Un pobre Esto es de Rimmel De la línea De los Mustard Renew Este es el 520 Violet Pop Violet Pop Miren que cosa Bella Es este lipstick Que me encanta Y no tengo ya brazos Donde ponerlo Pero vamos a ponerlo aquí Es un rosado Es un rosita Que yo puedo llevar Yo no puedo llevar Todos los rositas Mi color de piel No va con todos los rositas Pero este es un rosado Metálico Y me queda Muy bien Según Según yo Según yo Y según a quien le ha preguntado Cuando me lo han visto puesto Y me encanta Y cuestan Creo que es 4.99 Algo así Bueno mi chulería Este es el haul Espero que les agrade Porque yo sé Que a ustedes Les gustan los hauls A mi me encantan los hauls Porque me encanta comprar Si no es dinero mío Mejor todavía Pero nada mi chulería Cuídense mucho Un beso bien grande Este es el comeback De nuevo De Glenda Volvimos otra vez A la carga Con los videos Gracias por su apoyo Gracias por estar ahí Esperar por mi Por soportarme Síganme en las redes sociales Que están allá Bajito Ahí está Instagram Facebook Twitter Que yo no lo uso mucho Pero si me saludan por allí También estoy por allí Yo siempre estoy por todos lados Y si no Está mi email Está mi dirección Si me quieren enviar una postalcita Diciendo cualquier cosa Que después les voy a mostrar El lugarcito Donde tengo todas las postales Bien bonitas Y nada Cuídense mucho Mucho chulerías Un beso Y hasta el próximo video Que si no me equivoco Es el look Get ready with me Para un día casual Cuídense mucho Bye 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 por fin Por fin Bendiciones Cuídense Bye Bye